Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Green Hell Aquí estamos otra vez en Green Hell, el juego que más le gusta a mi hermano porque se ríe de mí todo lo que quiere cada vez que subo un vídeo Y manqueo, manqueo, manqueo como está siendo una constante en esta serie Vamos a ver si en el episodio de hoy conseguimos no tener que cargar la partida 50 veces por muertes de diferentes tipos y condiciones Y vamos a ver si conseguimos sobrevivir, ese es el objetivo, sorry mía, sorry mundo, sorry conquistar la selva Pero yo hoy solo quiero sobrevivir Ok gente, pues aquí estamos un día más en el infierno verde, no sé ni qué día es ni cuánto tiempo llevo Porque, ¿a qué he cargado tantas veces la partida? Creo que esta mierda, a ver, primero lo que vamos a intentar es hacer unos crafteillos Tengo que mirar que tengo, no, crafteos, no esto, fabricación, a ver, esto era los vendajes, ¿no? Fabricar, vendaje de hojas Y creo que estas hierbas de aquí, sí, lanza de piedra, nueva entrada, ¿por qué? Bueno, si tú lo dices Yo hay burridos de mierda por ahí, espero que no sea Esto creo que es la del veneno, ¿no? Vendaje de hosta No, este es como el vendaje cheto, la del veneno no sé cómo es Pero debería ir aprendiéndolo Tengo la lanza hecha No tengo la lanza hecha Tenemos que hacernos la lanza lo primero Joder, es que Un capibara y tal Vale, no, lo primero que voy a hacer es ir a por el coco Paso de, mirad, esto lo tengo aquí Vamos a ir comiendo Tenemos el coco este Pero quiero el coco, el coco bueno El coco, el coco cheto Este creo que no lo puedo Vale, creo que salía aquí Aquí es donde se ponen los cocos Me dijisteis que cuando cogí el coco y lo comí Que no me aparecían aquí los medios cocos Digamos, las vasijas que forman Porque aparecen aquí Entonces que me emocioné demasiado y no lo hice muy bien Pero bueno, da igual Vamos a tirar para allí Y lo voy a intentar hacer a mi rollo Y me vuelvo con el coco, gente Vale, gente, estoy súper perdido en el mapa No sé ni dónde estoy Pero tengo cocos ahí He cogido uno ya Vamos a... Lo que pasa es que este tío ya dice que... Que tiene que dormir Así que nos tenemos que ir Me llevo... Voy a intentar llevarme dos Y nos piramos He tirado un hacha y la he fallado Con lo cual necesitamos... Fabricar con una piedra, por favor Hacha Vamos a intentar llevarnos eso Y que no se me quede dormido el tipo Porque si no... Y ahora tengo que ver bien dónde diablos estoy Venga, por... Le he dado, le he dado Vale No se ve un carajo ya, eh ¿Dónde está el hacha? Ahí Y ahora a este le voy a zurrar Vale Lo voy a coger Y... Se me va a quedar dormido, hombre No quiero que se me quede dormido Me voy ya A ver Estamos... ¿Esta zona dónde coño es? A ver, el mapa ¿Cómo era? ¿Con la M o así? Sí ¿Yo que estoy ahí? Vale Pues esto debe ser para acá Ah, ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Vale, vale, vale Ya sé dónde estoy, eh Sí, sí, sí Está aquí la... Donde están las calaveras Vale, vale, vale O sea que la próxima vez Tengo que venir por aquí arriba Si pierdo Es que... Bah, qué horror Vale Ahora que no me pique nada Cosa que va a ser complicada Porque no veo un pepino A ver ¿Dónde está el... El campamento? Por aquí, ¿no? ¿Qué haces, tío? ¿Por qué no andas? Vale No se ve un huevo, eh Mal rollo Tengo que seguir el río Eso... ¿Qué es eso que hay ahí? No me digas que es un jaguar O algo así No sé, pero hay algo allí parado Y yo no veo nada Es por aquí No se ve nada, tío Pero nada, eh Y este hombre se va a quedar dormido en breve Te estás debilitando No toques los huevos, tío Con ese rollo ¿Cómo era? Era para allá, creo Buah No veo nada, eh Hay capivaras aquí por todos los lados Eso... No me digas que es un... Tío, tío Que hay un puma ahí, tío Que hay un puma ahí ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Es que no me quiero... Si se queda dormido en el suelo La hemos cagado Porque voy a tener gusanos Hay un puma ahí en medio ¿Dónde mierda era el... El campamento? Vamos a intentar ir por aquí Es que este tío se me va a quedar dormido ya, eh Ala A tomar por saco Gusanos ahora Ya verás tú A ver si no me comen Te has desmayado No te digo yo ¿Y ahora cómo me quito los gusanos? Vale Por lo menos ahora se ve algo Vale Sí, sí Si tengo los gusanos Eso seguro ¿Dónde está el campamento? Dale a la M Bien Tengo que seguir por el río Yo estoy aquí Hay que seguir un poquito por el río Pero es que está ese desgraciado ahí Me va a reventar, eh A ver ¿Dónde estás, bicho? ¿Estás por aquí? ¡Márchate ya! ¿Te has marchado? ¿Te has marchado? Esto es... Estoy totalmente perdido ahora mismo No, no Esto no El mapa Vale ¿Y yo qué se supone que soy esto? Ay, la madre Que lo parió A ver Vamos a subir por aquí A ver si veo La r... No, eso es una... Pensé que era la rara verde Hola ¿Algún sitio conocido? Por favor Este tío se va a quedar otra vez Sí, sí Need to rest Pues voy a descansar aquí Aquí mismo Me da igual todo Que duermas Si ya tengo los gusanos Hombre Si ya... A ver, venga A que ahora me despierto Son las 6 Las 7 Las 8 A las 6 Las 6 es buena hora Venga, despierta Vale Y ahora vamos a intentar Llegar a nuestra casa Que es... Gusano Cordura menos 9 Necesito encontrar huesos y tal Para operarme ahí En plan a lo bestia Pero... Eso que es una mariposa No encuentro mi casa Hay que ser por aquí, eh Me va a picar una serpiente Ya verás Ahora que encuentro Los malditos rollos estos ¡Hostia! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Fuck! Ya, ya Lo mismo digo, tío Entonces esto es... Aquí es el camino Sí, aquí es el camino Entonces es para el lado contrario Porque esta mierda de rollo Lo he visto un millón de veces Entonces es para aquí Y ahora hacia allí, ¿no? Joder, tío Siempre pienso que es el maldito jaguar Hay que ser por aquí Gusano menos 9 Vale A ver Tenemos que estar llegando a la zona esa Que están los jabalíes ¡Sí! Sí, 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 sí Sí, pero ¿cómo me quito yo? Es ahí El campamento es ahí ya ¿No? Dime que sí Sí, es ahí Pero ¿cómo me quito yo esta mierda ahora? ¿Cómo me opero los gusanos? Vamos a encontrar hueso O matar Un puerco de estos me tiene que dar hueso ¿No? Roma pequeña Vale Vale, vale, vale Necesito encontrar Ahora tengo que soltar Espérate Beber Y esto es Fabricar No, no Fabricar no Recolectar Vale Vale Y ahora esto es Comer Y lo tengo que tener aquí Perfecto Entonces esto ahora lo suelto Y tiene que estar pillando agua Vale Y vamos a hacer lo mismo con esto Comer Y con esto Recolectar Aún así no sé cómo voy a hacer con los gusanos ¿Eh? Me está subiendo la vida ¡Y! ¡Sí me ha pasado la gordura! Vale, vale, vale Tenemos que comer todo esto Y es momento de grabar ya Vale Ahora tengo tres aquí Y las voy a ir dejando por aquí por el suelo Vale Perfecto, perfecto ¡No, no, no! Encima todas No, tontón Vale Ahora está por aquí Espérate Está aquí Y está aquí ¡No, no! Allí, más para allá ¡Pero qué tío! ¿Pero cómo eres tan tonto? A ver No, que lo ha puesto ahí encima, ¿no? Sí Ahí está Vale Entonces ahora esto se tiene que estar llenando de agua Agua potable pone Potable ese Beber ¿Cómo voy de cosas? Vale, vale, vale Un segundo ¿De qué voy mal? De gras No, de proteínas Bueno Podremos sobrevivir Vamos a grabar ya mismo Vale, perfecto, perfecto Esto marcha por fin, ¿eh? Los cocos creo que más o menos sé dónde están Con lo cual podría ir otra vez Voy a grabar en esta del día 2 Sí Vale, 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 vale Gente, vale Esto marcha Me dice que me investigue por Tengo garrapatas o algo así A ver Quita eso ¿Cómo quitas eso? Así Se me ha curado esto ¿Cómo es? No, no se me ha curado una mierda Necesito encontrar huesos Tengo mierda de esta por todos los lados Voy a empezar a oír voces Ya mismo Pero bueno Es que Necesito huesos Y uno para cada uno, ¿eh? Con lo cual A ver Necesitamos encontrar un cadáver muerto O alguna historia así Y por cierto La comida, ¿cómo va? Carne de sapo asada Esto Esto me da las proteínas No sé ¿Qué he pasado? Parasitos Mierda Bueno, es uno Como este ya me quita, ¿no? Parasitos menos uno Perfecto Creo que se le está yendo la olla ya, ¿eh? Esto que está crudo lo voy a poner aquí Vale Para que se vaya haciendo Y esto me lo voy a comer Y me está aumentando todo Vale Necesitamos ahora Lo que decía Voy a grabar otra vez Porque estamos subiendo las estadísticas Y quiero que quede así Voy a sobreescribir Vale Entonces ahora tenemos que buscar Algo que tenga huesos Necesito hacerme una lanza otra vez Que no tengo Para lo que tengo que tirar Una palmera Una rama de estas estrechita Y con una rama larga Nos hacemos una lanza Una rama larga Y una cuerda y tal Esta misma Venga, dale, tío No seas tímido Vale Vamos 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 Joder, macho Estoy en la mierda con la estamina Está loquísimo ya Necesitamos de hacer algo con la cordura Porque es muy molesto esto, ¿eh? De estar todo Todo loco Vale Ahí lo tiramos Y tenemos que hacer una rama larga A partir del tronco, ¿no? Rama larga Primero tengo que hacer una Con las piedras Tengo que hacer Una Movida de esta Hoja de piedra Entonces ahora le doy así encima Venga, venga, venga Eh... Fabricar Ah, ya tenía una mierda Le añado esto Y le añado una cuerda Y tenemos lanza de piedra Perfecto Vale Entonces Ahora con la lanza Podré matar un jabalí O algo así Y me dará huesos Tío Eh... Aquí que hay un armadillo No, no necesito armadillos Just give up Me dicen Gusano cordura menos nueve ¿Va a parar alguna vez eso? Espérate Pero... Pero lánzala No, hombre, no ¿Cómo es? Ah, sí, vale, vale, vale Vale, simplemente estaba apuntando Si le lanzo esto Míralo Dale en la cabeza, tío Dale en la cabeza que es para comer No, que el cabrón se ha ido con mi lanza Mierda Mierda Vale Pues... Parece que de un rejonazo no mueren Malas noticias para nosotros Esta es la planta que necesito para la drogadicción, ¿no? Para endrojarme vivo Ponen la música esa porque estamos como cazando Pero yo creo... Yo creo que ellos no vienen, ¿eh? ¿Vienes enfadado porque le di a tu amigo? No Necesitamos otra rama larga Vale Este tengo la cordura que está loquísimo Espero que no se muera de locura, ¿no? O algo así Todo por los malditos gusanos, tío A ver Esta mierda Cuando me ponen la musiquita esa Es que está el tío herido Vale A ver, dale Dale, dale, dale No sé qué implicación tiene la cordura Más allá de oír... ¿Me va a caer el tronco encima? Más allá de oír todas estas movidas alrededor, ¿eh? Venga Rama larga Eh... Fabricar Vale, le ponemos esto Y le ponemos esto Y ya te... Sí, sí, cállate, cállate A ver, tío Necesito hacerme un arco ya Mira este desgraciado Ven aquí ¿Dónde está el que le di el rejonazo? Es que... A ver Se me va a escapar Eh... Tenemos que buscar por aquí No sé si cargué la partida la otra vez Mirad la de mierda que tengo aquí Yo tirando árboles Necesitamos encontrar algún cadáver muerto Que suelen tener huesos Había uno por aquí Pero no sé si En esta partida que he cargado Cien millones de veces Estará... Estará, digamos Si existirá, vamos Vale, tenemos allí Eh... Voy a recargar mi... Voy a probar una cosa De paso que estamos Voy a probar si la cantimplora Esto ¿Puedo? No se puede, cabrón La madre que te parió Vale, me voy a comer esto ya Y esto Y esto Y esto era psicotria Sí, esta era... Esto está podrido Nunca volverás Dice, oíste Vale Por aquí Por aquí había un cadáver Lo que pasa es que no sé Si cargué la partida Si estará aún Lo que pasa es que necesito Creo que Vale Tenemos la beatback Esto es lo que necesitamos Para hacernos la ayahuasca Pero no tenemos sitio Vale Por aquí había un cadáver Míralo No, no Vale Creo que estamos ya locos total Porque ya no escucho Los sonidos del ambiente Solo escucho Las colgadas del hombre este Esto me da Grasas, creo Por aquí había una trampa Pero no era lo que yo digo Sí, sí Ya no escucho la selva Genial Solo escucho a este pavo Todo colgado Mira que no se ve nada Tú Vale Aquí Un tucán muerto Esto me da ¿Qué pasa? ¿Lo has cogido? Sí, lo ha cogido Vale Sí, sí Just give up No, no, no quiero give up Tú tranquilo Esto está Flores secas Hoja de tabaco Esto es lo que me curaba Vale No sé Yo voy a comer Pero necesito quitarme Los gusanos De alguna manera Es que no voy a encontrar El cadáver ese Que decía yo Tenemos que Intentar matar un animal Sí Tenemos que intentar Matar un animal Porque esto es Molestísimo No me entero de nada De lo que hay alrededor mía Eso que es un cangrejo Heces de animales No No Esto no Aquí había un cadáver Estoy seguro A ver Tiene que haber algo más Que me dé cordura A ver ¿Dónde? Mi medidor de cordura Es este Y está Loco total Absolutamente Loco está Voy a intentar Cazar un cerdo Aunque sea Me hago 20 lanzas Tío Pero es que esto Es imposible Ratón Cadáver Y digo yo Lo ha cogido Sí ¿Dónde está el tucán? El ratón está aquí Mira Recolectar A ver si de casualidad Esto da huesos Tío No Solo me ha dado carne De ratón Esto está podrido Yo voy a comer a saco Me da igual todo Esto me aumenta la cordura No Había alguna seta No había nada Esto que hace Esto no me lo voy a comer Tiene que haber algo Que me aumente la cordura Tiene que haber algo Que me aumente la cordura Pero No lo tengo bien claro Que es A ver Vamos a poner esto aquí Vale Estamos todos locos ¿Eh? Pobre negado Todo loco Ahí desquiciado Acabo desquiciado En la jungla A ver Voy a intentar matar Un cerdo Un pescado Con una espina ¿Y tú tienes huesos, cabrón? Ven aquí Recolectar El armadillo me da ¿Por qué no? ¿Cómo no va a tener huesos un armadillo, tío? ¿Por qué? ¿Por qué no me da huesos esta mierda? A ver No, carne Solo Solo da carne Un armadillo da carne Y estoy sucio, eh Tengo la movida esa Que sí, que sí, que sí Debería tener un rollo Para que dejara de De volverse loco Porque esto es Molestísimo Vale Mira que grande Vale Necesitamos un cerdo Digo yo Digo yo Que un jabalí dará Límpiate, tío Límpiate Límpiate Es que no quiero ir ¿Por qué no se limpia? Bueno, es igual No quiero ir a ¿Y esta? ¿Está esta cordura? Seta Me la voy a comer Energía y carbohidratos Joder Con la mierda La cordura Vale, pues lo he dicho Vamos a intentar cazar Un jabalí ¿Eso qué es? Ah, es un tronco Míralo Le he dado No le he dado a nada Que manco, tío Píllala Vale Aquel Tío, en la cabeza Debería morir, eh Se ha muerto, chaval Insta muerto Recógelo, tío Y dame huesos Que es un cadáver, tío Porque no tiene huesos Vale Lo he quitado ahí No me jodas Que no queda espacio Huesos, huesos ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Dónde es? Aquí Eh, tengo huesos Fabricar No, fabricar no Eh, recolectar Recolectar Recolectar, recolectar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aguja de hueso Aquí Aquí, 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 aquí Vale, vale, vale Venga, que estamos a punto de What the fuck A ver Venga Uno menos Uno menos Ahora tú, ahora tú Este Y tengo más huesos ahí, eh No, no ¿Qué has tirado la aguja? Tontón ¿Pero cómo puede ser tan tonto? Dame la aguja A ver Que me está poniendo nervioso ya Tanto grito, histeria y locura A ver, tío Madre mía Hay que ponerlo a 10 kilómetros A ver Algo más Recolectar Y tengo dos huesos ahí Que los voy a coger ya Pilla eso Y pilla el hueso Podemos hacernos otro pinche de hueso también, eh Vale Pero primero Inspeccionar Tío, ¿por qué sigo todo loco? ¿Por qué sigo todo loco? Algo debería haberme ayudado, ¿no? Madre mía Vaya cicatrices, chaval Que te están... ¡Ah! Puta mierda Cómete una de esas, tío Que fijo que alimenta Vale Venga, la otra pierna Esto, venga Acabamos ya de una maldita vez con esto Cordura más uno Ah, tengo que descansar Descansar subía la... Subía, aumentaba la cordura Pero ahora, tío Ya tienes que estar bien No seas tan quejica, hombre Vale Pues ya estamos No sé por qué sigue tan loco el pavo Pero debería estar bastante bien ¿Qué hora es? Voy a grabar Porque digo yo que cuando durmamos Vamos a aguantar locos un rato Y ya dormiremos, gente Pero no puedo desperdiciar las horas de luz A ver Grabo en otra por si no recupera Aparte estoy bastante bien de stats Eh... ¿Qué hora es? La una Es muy temprano, eh Paso de irme a dormir Voy a grabar en otra Y vemos qué podemos hacer La yaguay... Tenemos que hacer la... El rito de... Voy a ir preparando el carajo este Del ayahuascazo este Eh... ¿Qué puedo...? Tengo que tirar piedras Tengo muchas piedras No Me voy a hacer una lanza Por ir crafteando Y teniendo varias lanzas, eh Por si se me rompe O lo que sea Entonces Voy a hacer piedras de estas No, la planta de tabaco no Bueno, con la planta de tabaco Podemos hacer veneno Para la serpiente ¿No? ¿Qué hay que mezclar con esta? No Ah, que son todas hojas de tabaco No, esta es desconocida Entonces Molinera Vendaje A ver Vamos a hacer un vendaje Voy a ir haciendo espacio Gente Necesitamos ir haciendo espacio Entonces Fabricar Con esto Sí Vendaje de tabaco Fabricar Perfecto Vale, ya pillo un poco Como es el rollo Tenemos un vendaje de tabaco Fabricar Fabrica Y este es el El vendaje cheto ¿No? Vendaje de osta Perfecto Vale Ahí estamos Y tenemos sitio ahora Con lo cual ahora debería coger la vid ¿La vid dónde va? ¿Dónde va la mierda esta? ¿Qué me pone? Mirad Ya tenemos Objetos necesarios Hostia Me falta hacer la hoguera Vamos a ir haciendo la hoguera también Ahí Vale Tenemos los restos de Banisteropsis Y tenemos que hacer aquí la hoguera Vale, vamos a hacer la hoguera Lo voy a ir haciendo Sé que es un poco molesto Me está molestando muchísimo Lo del ruido Se les ha ido la olla demasiado con eso Vale, ahí está Entonces crear Y creo que tengo Tengo todo Vale Me faltan ramas Vale, vamos a coger las de allí Vamos a coger las de allí Tío, debería estar bien ¿Dónde tengo mi medidor de cordura? A ver Solo es eso No hay como un número Creo que tengo unas estadísticas por aquí A ver No Sí Esto ya lo miraré A ver Cordura Efectos alucinaciones Consumir el producto Con un componente natural Tranquilizante Tranquilizante Para aumentar la cordura Tiene que haber una hierba Tiene que haber una hierba Dormir bien Vale Vale, vale, vale Vamos a coger los palos Hago la hoguera Y en cuanto Este falto de estamina Nos vamos a sobar Porque este hombre Está todo loco Tira de esa mierda Que no la quiero O quizás me haga otra lanza O algo así por tener Ya que estoy ¿No? A ver Vamos a intentar hacer otra lanza A ver ¿Puedo hacérmela? No, no Quita esto Espérate Fabricar Y ahora vamos a hacer con esto Fabricar Combinamos con esto Y una cuerda Vale, fabricar Vale, tengo otra lanza Debería tener palos suficientes Quita eso Está loquísimo el pavo, eh Está muy loco Pero Debería recuperarnos ahora Cuando durmamos Digo yo, ¿no? Si no Me meto un ayahuascazo De estos Que esto te tiene que espabilar Cagando leches Eso te quita la tontería En un momento Vale Necesitas brasas Esto ya está listo ¿Qué hora es? Vamos a ver la hora Es que es muy temprano Es muy temprano, gente Bueno, yo voy a Voy a Hacemos un rito nocturno Me voy a dormir Y hacemos un rito nocturno En plan Lo que Eh Drogarnos de manera nocturna Estaría guay ¿Cómo va la cordura? Tío Sigue rojo Eso Y tengo fiebre Muerte por infección ¿Por qué? Vale, gente Pues no sé Cargado la partida No sé qué ha pasado Muerte por infección Pero entonces Tengo una Tengo alguna herida Esto está más o menos curado Quita, quita eso No veo un carajo Tío Además Este pavo ¿Qué le pasa al negado? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede no notar Que tiene una herida? ¿Sabes? Me tengo que examinar ¿Oíste? En plan buscando aquí Yo no veo que tenga nada Este señor Ah, que esto hay que curarlo Con un vendaje Tú ¿No? Va a ser esa la movida Ya verás A ver Verás tú A ver Qué ruina Pues no sabía Que esa mierda No se cura sola Pues no sé Me voy a hacer vendajes A ver Fabricar Necesitamos más molinera Entonces Porque tengo tres heridas Y solo me va a dar Para dos vendajes Fabricar Y me lo voy a Me voy a poner la Voy a hacer el bueno Ya que estoy Eh Fabricar Ponle eso Este 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 Loquísimo El pobre negado A ver Vale Esto me lo pongo aquí Sí Vale No sabía Yo la última La última vez que tuve Un rollo de esos Me fui a dormir Y creo que no le pasó nada Bueno, no lo llegué a comprobar Vale Y ahora aquí otro Y necesitamos más molinera Porque tengo una herida más Vale Doble vendaje Oíste Y aún me falta el último Que creo que es en la pierna Izquierda No, con el right button Aquí no Joder A ver si se cura sola Esa mierda Tío No tengo más molinera Tenemos que Que ir a buscar Pongo el hacha ¿Tengo el hacha? Sí Joder Con las pocas ganas que tengo yo De salir por ahí A darme una vuelta Vamos por esta zona De aquí Y ahora todo lo que crafté Hace un rato No ha valido para nada Maravilloso Me parece genial Es la mierda Esta amarilla ¿No? Pero esta no es Venga a ver una por aquí Dime que hay una Si me pica una serpiente Ahora ya son las risas máximas Pero bueno Algo hemos avanzado Molinera Fucking molinera ¿Me comeré la hierba Esa desconocida? Es que me la comí Una ¡Hostia! ¡No, no, no, no! Paz, 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 paz Que estoy todo loco Que estoy todo loco Oye Que me están disparando Con flechas Esos cabrones Me cago en la puta Como te coja Terrorviento, chaval Será desgraciado ¡Mierda, mierda! Que viene el pavo Que viene Corre ¿Por qué vas tan lento? Ah, que tengo una flecha clavada ¿O cómo es? Me dice que me inspeccione Ah, que me están disparando A ver Sí, sí Ahora estoy yo Para inspeccionarme Ahora mismo Go away, tío Mierda Y no veo Porque tengo esta guarrería delante ¿Pero será cabrón? ¿Me cago en tu padre? Te vas a cagar en todo, chaval ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Estás todo muerto! ¿Am I losing it? Lo estoy perdiendo Dice me han dado un trofeo Lo he hecho Lo he explotado mil pedazos Lo he explotado mil pedazos Al pavo, eh Ese no tiene los huevos A acercarse nunca más, chaval A ver Tío, tío, tío ¿Qué quieres que me chequee? ¿Me ha dado una pierna O dónde me ha dado? Lo he hecho explotar en mil pedazos A ver ¿Qué diablos te pasa, amigo? A ver, a ver, a ver Que yo me entere No tengo nada, tío ¿Qué quieres que mire? ¿Tengo algo? ¿Por qué me dice que me inspeccione? Yo no tengo nada No, yo no veo que tenga nada ¿Tendré alguna Una flecha por aquí Que no la veo? No sé, yo no veo nada Pero me ha dado el tío aquel Con la flecha, eh Igual me han drogado O yo qué sé No sé, no sé Pero se ha llevado ¿Y por qué no me ha dejado Su cadáver y tal? Para quitarle los huesos Y tener huesos A ver, tío Cúrate ya Necesitamos la molinera De los cojones, eh Podemos dejar de jugar ya Podemos dejar de tocar la moral ya Con cada mierda que pasa En este juego Qué asco, tío Qué gente No me dejan vivir tranquilo, tío Que no me puedo ir a dormir así Que estoy todo loco Y la puta molinera esta También la encuentras Cada diez años Tío Joder Entre eso y los cocos Me tienen hasta Qué le pasa ¿Por qué no anda? Hay mierda de esta Para hacer el rito aquí Mira Pero molinera no A ver, tío Por favor, eh Creo que se debería curar Solo esto, eh Solo me queda la de la pierna, ¿no? Ni pa' Dios, tío Pero si es una heridita de nada Maldita selva Necesito encontrar Esa mierda solo Que no es tan difícil Como venga otro pavo De esos lo desintegro, chaval Lo peor es que me la estoy jugando por aquí Y ya sabemos que No oigo los seseos de las serpientes Y van a ser las risas Ya verás Avanzo Avanzo dos pasos en este juego Y retrocedo 50, tío Qué desesperante Vale, negado dice que tiene sed Tendremos que beber un poquito de agua de esta A ver, tío Potable, beber Ha bebido Beber 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 Vale, tengo hidratación Pero sigo todo loco, eh Sigo como una regadera, tío Y no he encontrado a la maldita molinera Vale, estamos bastante guay de todo Pero es que Oh, Dios Son todo problemas, eh ¿Dónde hay mierda de planta de esa? En breve tenemos que irnos a dormir Y eso es morirse ya Si no se me cura la mierda de la infección Estoy muerto ¿Será posible, tío? Creo que voy a recolectar Se pueden hacer parterres Creo que recolectaré Y me haré un huerto Porque es que esto es imposible, tío Como estés dependiendo de encontrártela Aparte, con el tío to' loco aquí No me entero de nada Un lío encima Me cago en la puta Ser puñido Cordura menos uno Sí, ya ves No me llegaba a mí Lo cuerdo que estoy Vale, vale, vale Vale, vale Tranqui, tío Tranqui ¿Tengo la salud en la mierda? ¿Por qué? Nos vamos a morir Estamos muertísimos No sé por qué Es por la cordura A ver, por favor Un milagro Que se me haya curado la mierda La herida de la pierna, tío Y pa' dios Igual con una solo sobrevivo Yo qué sé Yo me voy a dormir Y vemos qué pasa Se morirá otra vez Seguramente Pero Si tengo la salud de la mierda Es que es imposible esto, tío Qué asco Herida infectada, me dices Que, claro, está infectada ¿Y qué necesito? ¿Antibióticos o qué? No sé Voy a mirar Es que Tengo tres heridas No tengo la molinera De los cojones No la encuentro Y me falta una Si le doy aquí a recolectar Seguro que consigo las semillas Pero Es que necesito el vendaje Sí o sí Necesito el vendaje Y encontrar una última No sé si usar el cheto ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene usar este El otro vendaje? Yo qué sé A ver, anda Fabricar Vendaje de osta Pues el vendaje de osta ese Debería de ser la leche, ¿no? A ver ¿Hay alguna que tenga peor pinta? Porque me dice herida infectada Pero no me dice cuál está infectada No sé Me lo voy a poner en Me lo pongo en el de la pierna Ahora El otro Para probar la teoría De si está más infectado El de la pierna O qué A ver Yo qué sé Este juego está tan loco Que es posible ¿Ya la has puesto? Sí Me falta una Me falta una Y necesitamos la molinera esa Es que no entiendo Porque me dice todo el rato Que me investigue Pero yo no veo Lo que ¿Qué se supone que me falta? ¿Qué tengo más? Me dice que me investigue Entiendo que es que Hasta que no me cure todos Falta este Claro, ya lo sé Pero yo qué sé Anda, que te den ¿Van a aparecer los tipos esos otra vez? ¿Fue algo del día? ¿O fue aleatorio? Un evento aleatorio Un coco aquí, mira Cabrón, ahora, ¿no? Me troleas así Congelada ¿Qué pasa? Rascar abrasión ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué diablos me pasó? Muerte por golpe ¿Pero por golpe de qué? Ay, mi madre Puto juego, loco Ok, gente Pues aquí como una Maldita regadera Lo dejamos No sé No sé qué voy a hacer Me falta Tengo que encontrar una de molinera Si no estamos perdidos O encontrar algo que me cure Yo qué sé No sé qué hacer No sé qué hacer Ya veré en el siguiente episodio Hemos superado la parte del agua Bueno, no superado de todo Pero por lo menos hemos avanzado un poquito Y ahora el siguiente obstáculo Nos ponemos enfermos Me he caído ahí Que tropecé con un coco Y me morí Es que este negado Es el más negado Y el más inútil De todos los negados Que hemos conocido Pero bueno, es lo que hay Le voy a dar otro descanso Voy jugando una vez A las semanas de juego Porque me satura Estas cosas todas que pasan Pero bueno Seguiremos jugando Seguiremos en próximos episodios Por esto lo dejamos por aquí Si has llegado hasta aquí Y no estás suscrito Suscríbete Comenta lo que quieras Comparte el vídeo Y deja un like Si te ha gustado Y una vez más Nos vemos En el próximo episodio Pásatelo bien Chao